El señor José Pérez exigió a las autoridades locales el asfalto de las calles de esa zona, ya que esto les afecta de manera directa. Alegó que el polvo que se levanta genera situaciones respiratorias, por lo que la salud se ve afectada. Otra de las problemáticas que asegura existe en la zona es la falta de la instalación de cableado y agua potable. Aquí hay que hacer el tendido eléctrico, que no está bien organizado todavía, también, que están los alambres están, ya te sabes, como quiera lo ponen, porque no hay una estabilidad con los potes de luz, que hay proyectos de ponerlo y todavía no han hecho nada, todavía. Porque aquí el agua, pusieron el agua de Inapa y hay sitios aquí que no les llegan. Bueno, miren donde yo vivo y no me da una gota de agua de la que pusieron todo el mundo por allá abajo. Le metieron un agua a ese solar nuevo, que es un fondo, hicieron un reservorio ahí abajo de acumular agua. Cuando viene el agua, se va todo ahí abajo y aquí arriba hay casas que no le llegan ni una gota, aquí arriba. José Pérez explicó que desde hace años están padeciendo estas situaciones, por lo que espera sean resueltas de manera inmediata.